En San Luís me tiraron la goma en la calle Fue nazi Y San Luís es chiquito, capaz que hay un video tuyo ahí No, es que es muy chiquito Es que seguramente haya un video Así que ya lo pueden tomar todas las dudas Me agarro una mina Fue off stream Después del baile Una mina de tapela Procesador Y pasa aquí Y no es muy nazi Y cinco En Y9 vos tenes que poner las guachas Para vos las más hermosas Y5 Y9 yo creo que es un termino